Pero esto se graba, ¿no? Sí. ¿Estás grabando? Sí. Pero no te preocupes. ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüenza? Que no pasa nada. Escucha, te digo una cosa. Si al final queda mal, no lo ponen y ya está. No te preocupes. Es que no sé lo que decir. Bueno, mira. No te preocupes. ¿Hacemos otro día? Sí. ¿Qué hacemos? Sí. Al principio ha costado un poquito, pero después ya hemos cogido el ritmo y al final hemos ganado. Pues que me demos más intensidad y que trabajemos más fuerte.